¿Por qué chato jazz? Bueno, princesita, te lo voy a explicar. Todos quieren ser ya gatos jazz. Porque ellos son de los que más saben sin copar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás. ¡Como el vals y el tango! Escucha un buen jazz, lo ambiciona uno más. Ritmo sabroso. Y a cuadrillas no hay porque en la actualidad Empera el jazz. Hay muchos que son solo burda imitación. Pues solo saben ruido hacer sin coordinación. El jazz se debe improvisar y sin copar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saltofón, al improvisar. Riqui-tiqui-tiqui. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. A riqui-tiqui-tiqui. Y todos quieren ser ya gatos jazz. Y poder improvisar el jazz de verdad. Si tocas jazz un rey serás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gatos jazz. ¡Vamos, dale! ¡Mucho caliente jazz! ¡Bravo, gato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Bailamos, duquesa? Ya vas, Tomás. ¡Eso no es la mami y onda! ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! ¡Chao, pulmón! ¡Bravo, amigo! Muy hermoso. Si me quieren escuchar Vamos el ritmo a cambiar En blues que salga desde el corazón En otro tono hay que tocar Para que yo logre cantar Y que me ayude en la improvisación Los otros gatos llegarán Y un buen lugar escogerán Pues todos quieren escuchar De nuestra música Gozar Todos quieren Todos quieren ¡Todos quieren! ¡Todos quieren! ¡Aleluya!